Esta juventud tan incidental Y tan personal parece una luz En la multitud parezco buscar Un árbol frutal para alimentar Para alimentar la voz Un árbol frutal que jamás logré Así de mi ser ansioso de dar En la multitud parezco buscar Un árbol frutal para alimentar Para alimentar la voz Un árbol frutal para alimentar